Se bien que se están ahí Se bien que se están ahí Lo siento Y se que tienen miedo Que nos temen Le temen al cambio No conozco el futuro No he venido a decirles como terminará esto He venido a decirles como va a empezar Voy a colgarles el teléfono Y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren querer Voy a mostrarles un mundo sin ustedes Un mundo sin reglas y controles Sin fronteras ni límites Un mundo donde todo es posible Dejaré lo que ha帮ado Les 48 al menos En年 de ثim Gracias por ver el video.